Música Son gajos de lucero que adornan la luna vestida de plata Con su capa celeste que lleva de fondo prendida su espalda Y el mar la retrata Mientras él con su flauta Mientras él con su flauta le canta a una cumbia le da serenata Mientras él con su flauta le canta a una cumbia le da serenata Y la sola como golpe de tambor repicando sobre el malecón Y la sola como golpe de tambor repicando sobre el malecón En hambre de luciérnagas que parecen esperma Alumbran en la noche sobre las verdes palmeras Alumbran en la noche sobre las verdes palmeras Allá en el horizonte se ha desprendido un bote de vero Vienen dos pescadores, uno es negro timbo y el otro es moreno José viene triste, Manuel lo consuela Porque tiene a su negra en espera de la cigüeña Porque tiene a su negra en espera de la cigüeña Me encantó toda la noche la lechuza Me encantó todo el tiempo acabó Me encantó toda la noche la lechuza Me encantó todo el tiempo acabó El negrito pensando Y la negra ocultando Este gran dolor que con ella está acabando Este gran dolor que con ella está acabando A la orilla del mar ha llegado un bote de vero Los ruedas por la playa, el negro triste y su compañero Los sudados y lanzados van para la ranquería No han pescado nada blanqueados en la pesquería No han pescado nada blanqueados en la pesquería La negrita está agonizando El negrito se acerca a ese rancho La negrita está agonizando El negrito se acerca a ese rancho Y a la muerte la llaja Le rompió la tinaja La totuma, la troja, te va a llevar a la morena La totuma, la troja, se va a llevar a la morena ¡V hey, hey! ¡Uyye! ¡Voyong closet! ¡Voyongju phosphorus! ¡Voyong closet! ¡Voyong closet! ¡Voyongjos! ¡Voyong Gleich Rare! ¡Voyong crouch! ¡VoyongJO! ¡Voyongundos! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.